... Sí, diputada. Buen día, presidente. Discúlpeme. Feliz cumpleaños. Gracias. A mi edad ya no se cumplen años, presidente. Son aniversarios. Presidente, para una moción de previo y especial pronunciamiento y quisiera que la Cámara atienda y que usted también atienda. El tema es el siguiente, presidente. Como usted sabe, en la sesión preparatoria, nosotros facultamos al presidente de la Cámara a toda una serie de trámites administrativos que hacen al funcionamiento. No obstante lo cual, el presidente de la Cámara, como no es el dueño de la Cámara, todo lo tiene que poner en tratamiento del cuerpo. Y el cuerpo vota. Existe algo que se llama el boletín de asuntos centrados, que es lo que todos los diputados acordamos que son esas facultades de administración y los temas que no se ingresan. Como no tenemos sesiones ordinarias habitualmente y los boletines de asuntos centrados se votan en las sesiones ordinarias, nos encontramos con que se toman resoluciones que no están sometidas a la votación del cuerpo. Por ejemplo, el tema de los giros a las comisiones. El presidente toma esa decisión sin que el cuerpo lo faculte. El boletín de asuntos centrados, señor presidente, no está votado. Con lo cual es el cuerpo el que tiene que decidir el giro de las comisiones. En ese marco es que le solicito se ponga a votación, y se lo solicito como moción, con lo cual le pido, por favor, presidente, que se ponga a votación sin discusión, como lo establece el reglamento. El giro a las comisiones de obras públicas y defensa del consumidor de todos los temas de la sesión especial a la que estamos siendo convocados. Esta votación, señor presidente, es una votación que se debe hacer con simple mayoría. Y que como lo estoy haciendo en el marco de la moción, usted inmediatamente lo tiene que poner a votación. Gracias, señora diputada.